Bien. Señor, Tú eres nuestro Rey. Vamos con tus palmas. Así. En Tu presencia, Señor, tenemos libertad. Digo así. En Tu presencia danzamos libres. Cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran Dios hoy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando esta oración. Hace nuestro ser tu morada, tuyo. Somos tu iglesia trama. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Compete en la silla de gloria. En Tu presencia danzamos libres. Cúbrenos en tu luz de amor. Cúbrenos mucho más profundo, pues somos hijos del gran Dios hoy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando esta oración. Cúbrenos mucho más profundo, pues somos hijos del gran Dios hoy. Cúbrenos mucho más profundo, pues somos hijos del gran Dios hoy. Cúbrenos mucho más profundo, pues somos hijos del gran Dios hoy. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre reír Sobre la creación Tú eres reír Una vez más Tú eres reír Por siempre reír Sobre la creación Tú eres reír Tú eres reír Sobre la creación Tú eres reír Tú eres reír Por siempre reír Sobre la creación Tú eres reír Tú eres reír Por siempre reír Sobre la creación Tú eres reír Tú eres reír Tú eres reír Señor, tú eres reír Recibe el aplauso De tus pueblos Señor en esta tarde